hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal en este día te vamos a mostrar y informar paso a paso cómo poder armar cilindro de un IBR si ya tenemos el pistón que el cliente ha traído nuevo el juego de aros el perno y los seguros esto es todo de IBR estándar y bueno te vamos a mostrar paso a paso cómo poder realizar el armado del pistón y después el asamblado para colocado el motor vamos a sacar los anillos de compresión rascaceite y los dos soportes rascaceite si ya tenemos el pistón el primero este que vemos acá se vamos a apreciar ahí ahí va a ir el rascaceite sería esto vamos a implementar fíjense que de esta manera va a quedar algo así en el pistón después los dos más finos son los que hacen la base del rascaceite ahí ya colocamos uno y el siguiente ahí ya está colocado lo que es el rascaceite ya tenemos ahí colocado bien después fíjense que hay uno negro si y uno blanco en el segundo en la segunda guía que está ahí va ahí el negro si el de compresión fíjense que tiene unas letras ahí esas letras hacia abajo el pistón va así las letras va hacia abajo hacia arriba no le afecta mucho pero es la medida de la forma que va lo colocamos primero en la punta y lo empujamos apenas a no empujar mucho porque se puede partir después lo giramos y solamente va entrando y ahí como quedó no le hacemos fuerza para abrirlo ni nada simplemente lo empujamos y solo va a estar entrando el siguiente y por último lo mismo la punta empujamos ahí apenita pero muy apenita y de ahí una vez que vos lo veis que está ensamblado así de esta manera que acá ya se está montando desde la punta lo vamos girando hasta que entre y ahí se queda todo colocado dato importante las dos uniones de los aros que son estas que vos ves el espacio que tiene ahí de los aros nunca juntos ni tampoco en el mismo puente de base uno de cada lado y que quede distorsionado que quiere decir que uno quede un equimotivo acá si ahí y el otro del otro lado cruzadito de la forma que quieran pero que queden en puente diferente bueno el siguiente paso acá tenemos el cilindro donde va el tensor acá va el tensor del IBR lo colocamos de esta manera así el pistón tiene una flecha igual te darás cuenta que las muecas de las válvulas la chica es de escape la grande de ambición donde va el caburador es esto si nosotros prestamos atención esto tiene una flecha ¿si? para el lado que va y si prestamos atención también te fijás el tensor de cadena va para el mismo lado que va el caburador ¿si? entonces si esta flecha va para acá para arriba y la válvula de admisión es la más grande ¿si? esto tendría que ir de esta manera ¿si? acuérdate que la válvula más grande es la de admisión admisión escape la chica ¿si? la admisión en la parte del cilindro está donde está el tensor ¿si? porque después cuando ponemos la tapa el caburador queda de este lado no del otro lado ¿si? bueno procedemos le ponemos el perno para que a la hora de colocarlo no se nos vaya no se nos pase de largo le colocamos un poquito de aceite en lo que es el cilindro para que una vez que insertemos el pistón quede todo bien en su lugar chequeemos que no queden los anillos en el mismo el mismo circuito como te había comentado anteriormente ¿si? y lo colocamos ahí de esa manera quedó colocado como llegamos a apreciar ahí si se llega a ver está la flecha a la parte de misión donde va el tensor de esta manera ya tenemos armado lo que es el cilindro con el juego de aro nuevo y el pistón nuevo para liberar que se levantó lo que es el cilindro que se levantó como te levantó